Ojos amarillos de Ricardo Mariño. El gato parecía totalmente recuperado. Ya caminaba por el patio y seguía Joaquín a todos lados. Era un gato decididamente raro, pero Joaquín nunca había tenido una mascota. Le daba un poco de temor tocarlo, pero pensaba que se debía a su falta de familiaridad con los animales. El gato tenía una mirada increíblemente profunda. Cada tanto el chico se sentía mirado por el animal y al darse vuelta veía sus extraños ojos amarillos que delataban. Si no fuera absurdo concebirlo, así un pensamiento. Joaquín no quería dejarse arrastrar por las fantasías de las películas y libros de terror y suspenso que a veces leía, pero tenía la sensación de que el gato pensaba. Igual se sentía muy satisfecho de haberlo curado y estaba totalmente decidido a ser su dueño, sin importar lo que dijera su madre. Por esa noche escondería al gato en su habitación y al día siguiente se plantaría frente a su mamá y lloraría y gritaría todo lo que fuera necesario para convencerla. El gato ya empezaba a seguirlo a todas partes y eso ablandaría un poco a su madre, porque vería el entendimiento entre uno y otro. Le iba a decir a su mamá, por ejemplo, que el gato era la compañía ideal para no tener miedo durante las noches. En esos pensamientos estaba cuando escuchó un grito. ¡Están juntos! Sobresaltado, Joaquín miró hacia el tapeal que daba al frente y alcanzó a ver la cabeza de un hombre que al instante desapareció. ¡El chico y el gato están juntos! Se volvió a escuchar. Joaquín tomó al gato y se metió en la cocina. ¡Hola, Joaquín! Esta vez te llamo. ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¡Vení pronto! ¡Estoy asustado! ¿Qué pasó? No sé, afuera hay gente. Primero se asumió un tipo por el tapeal de enfrente y ahora hay un grupo en la vereda. Tienen velas encendidas y gritan cosas raras. ¿Cómo? ¿Quiénes son? Repiten mi nombre y hablan como si rezaran, pero no es un rezo. Dicen cosas raras, incomprensibles. No sé por qué hacen eso. Me da miedo. No puede ser. ¿Cómo que dicen tu nombre? ¿Quiénes son? No sé. Hay una en una silla de ruedas y está la de la panadería. Salgo para allá. El chico debe estar poseído, dijo Angelito nervioso. Son casos extraordinarios, pero sucede. Para poseer una víctima, Satán se vale de un intermediario, como una bruja o un hechicero, o bien puede ser el mismo, bajo la apariencia de un animal. Las víctimas elegidas suelen ser personas débiles y extrañas, y ese chico sin duda lo es. Cuando la posesión ya fue hecha, la víctima comienza a cambiar la voz y su apariencia. Puede sufrir convulsiones y ley de casos en que en medio de la crisis el poseído expulsa por su boca objetos y hasta culebras, lagartijas y todo tipo de criaturas repulsivas. Empecemos ya. Formen un círculo, tómense de las manos, cierren los ojos, resistanse al terror y no dejen de repetir mis palabras, aun si oyen horribles voces que jamás escucharon, o si ese mismo chico se nos desaparece acá, en la vereda. Carla tomó la cartera y salió a la carrera de su despacho y sin siquiera avisar a su jefe ni a Fernanda. Había estado todo el día pensando en el sueño del gato y el llamado de su hijo terminó de alterarla. Estaba tan nerviosa que demoró una eternidad en poder colocar la llave en el auto y salir del estacionamiento de la municipalidad. Tenía 60 kilómetros hasta su casa y habitualmente recorrería ese trayecto en 40 minutos. Ese maldito pueblo. Hacía cuatro meses que vivía allí y conocía a muy pocas personas, pero desde el principio casi todos le habían caído mal. Su marido se había empecinado en vivir allí, solo porque las casas eran más baratas y podían disponer de un gran patio. Para él, que viajaba muy seguido, el lugar era un paraíso y un descanso, pero para ella y su hijo era horrible. Joaquín no había hecho más que un amigo en todo ese tiempo y ella no tenía trato con nadie. La gente la miraba al pasar con demasiada curiosidad, pero nadie le mostraba la menor simpatía. Eran raros. Y ella dejaba a su hijo allí, solo. ¿Qué estarían haciendo esos desequilibrados? Joaquín había dicho que decían cosas raras e incomprensibles. El coche iba a más de 130 kilómetros y empezaba a caer la tarde. El sol se estaba metiendo a ras de la ruta, dificultando mucho la visión. De pronto tuvo miedo de chocar, de que le pasara algo a ella y que su hijo quedara solo a merced de los locos esos reunidos alrededor de su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!